Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Cracks, para el día de hoy les traigo un video poco diferente de lo habitual, pues es un video de una partida en una sala privada, donde tuve la oportunidad de conocer a un seguidor del canal. Fue una sala tan repentina, donde uno de mis camaradas de guerra me ha invitado, sin saber que allí habían algunos soldados que me conocían. Veamos crack. Quiero que prestes atención durante la partida soldado, que en cualquier momento te pasaré información valiosa y puntos claves para obtener ventajas en tus enfrentamientos. En los libros de operaciones encubiertas, este lugar ha sido marcado como zona de loot, y quiere decir que soldados enemigos caerán aquí también. Así que nos conviene ser más rápidos, o seremos devorados antes de poder hallar un arma. A nadie le gustaría ser la primera sangre de la partida. No, 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 no. Por lo visto, pudimos dominar esta zona, por lo que procedemos a movernos a otro lugar. Y aquí es donde mi seguidor me reconoce, y se pregunta si realmente soy yo. Decidí no hablar y no responder nada, haré algo mucho mejor, y es agregarlo para jugar con él después. No creo, no creo, no creo, no creo, al verdadero Tony lo sigo es el que tenía, 16. YouTube. Sí, 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 sí como todos saben las salas privadas son muy diferentes a las partidas normales aquí todos los enemigos tienen el mismo objetivo que tú y están siempre atentos hasta del más mínimo movimiento así que más vale pensar muy bien antes de actuar pero sólo tengo una placa me la voy a poner si me ven a apuntar les voy a reventar muchísima buenísima tenemos el otro costando de acá y acá una granada de las rifas con esta granada toca o está tocado está tocado aguanta el agua su casa baby entra una una partida en el que atrás y me puse este voculo de andar jodiendo una no es que no es que todos todos con los brothers que yo iba a llevar en este y me dime 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 la verdad brother este es el mero el sonido youtube me gusta vacunado no me está vacilando para ver la isla isla is me gusta me gustan los consejos que siempre el este no siempre mirar a los vídeos con un brother mío buenos consejos pero vamos mantenerse en campo abierto en este tipo de partidas no es muy recomendable ya que aquí te pueden rushear enemigos que vienen muy bien equipados con armas que pueden controlar a la perfección como armas de droga lo mejor que podemos hacer es estar en movimiento constante tomando en cuenta el terreno su naturaleza propicia o mortal con esto aumentaremos las posibilidades de supervivencia rayos es un equipo completo y por nada se están dejando atraer están manteniendo su posición la zona viene no tendrán opción más que salir de su trinchera nosotros estamos en el centro de esta comisita vamos a ver 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 A la verga, un puto estafador. Tire uno, tire uno, tire uno. Vuelta, vuelta, vuelta. El peor error que pudo hacer este soldado es mostrarnos su ubicación sabiendo que estaba solo y al borde de la zona. Vuelta, vuelta. Entra, entra zona este. A la derecha, a la derecha. Aquí tenemos gente. Ahí, ahí, lo que está marcado. Estamos dispersos. Esto será nuestro fin. Tiene una guerra, ¿no? Cárdenas, ¿no? No, maldita sea, broder. Mientras curan a mi compañero, debo estar alerta para prevenir posibles riesgos. Alguien querrá aprovecharse de la situación. No dejaré que eso pase. Me mantendré al margen de la zona. Estratégicamente puede ser bastante ventajoso. Intentaré ganar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.